Bueno, yo creo que son de esas cuestiones pendientes que tenía Córdoba, si bien ya la Comedia Cordobesa, dentro de la línea que tienen los cuerpos oficiales de que hemos tratado de instalar, de tener clásicos universales, clásicos nacionales, hablo en materia teatral, tener también clásicos cordobeses. Miguel Iliarte es uno de ellos, entonces así hicimos, eran cinco hermanos, ya no era muy santa, y hoy necesitábamos hacer, cuando digo hoy, hoy en el 2024, con una nueva mirada, por eso fue convocada Julieta Daga, gran actriz y gran directora de teatro, para poder llevar a escena junto con estos hermosos y grandes actores que tienen la Comedia Cordobesa, San Vicente Superstar. Usted fíjese que a mí el órgano me emociona, me encanta. Es más, una vez cuando vivo con el Mario, habíamos ido a Buenos Aires, y fui a la iglesia esta, la de Santo Domingo, tienen un órgano inmenso, así de grande, todo de plata preciosa. El mayor desafío de todos siempre es lograr captar el alma de Miguel Iliarte, todo lo que él pensó para esta obra, que es muy amorosa y muy nostálgica, poder un poco tocarle los talones a Miguel, y por supuesto montarlo con la Comedia Cordobesa, pero con todos los actores. Este fue un gran desafío para mí. Bueno, la obra de Miguel está muy contextualizada, por supuesto, está bajo la carátula de lo que hoy sería, lo que antes sería crimen pasional. Entonces traté de actualizarlo en ese lugar, como que no quede como un crimen pasional, sino como un femicidio. Por eso nos pareció oportuno en la República de San Vicente, la patria de Miguel Iliarte, pero también hablar del ser cordobés, de una época trascendental también en la historia, una historia reciente de Córdoba, e interpelándolo con la contemporaneidad, poder llevar la escena donde la risa, el llanto y las historias, y este arquetipo de personajes que también representan, y representaban y siguen representando también, determinada forma de pensar, de decir y de pensar del ser cordobés, llevar la escena como una marca identitaria de Córdoba. Y seguramente por todo el territorio cordobés vamos a estar disfrutando de esta hermosa obra. ¡Vamos a San Vicente! ¡Gracias! ¡Gracias!